Misterios religiosos que han sacudido hasta los más agnósticos. Es Saltillo Coahuila y en pleno Rosario, el Cristo Crucificado abre los ojos. Observa a los fieles fijamente y termina por cerrarlos a los pocos segundos. El estremecedor suceso se dio en la Catedral de Santiago. Expertos en lo paranormal, sacerdotes y editores de efectos especiales analizaron el video. Determinaron que el material es real. La estatua de Jesús en una iglesia de Morelia cobró vida, movió los ojos y articuló varias palabras. Se desconoce el contenido del mensaje, pero también el hecho causó conmoción. Pensaron que la imagen era mecanizada, pero ¿cuál fue su sorpresa al enterarse de que no era así? El enigmático escenario se repitió tras las oraciones de decenas de personas. Al extremo. Y bueno, familia, para seguir hablando de este tipo de casos, está de nueva cuenta con nosotros mi querido Philip Ingers. Gracias, Gaby. Juanito. Welcome back. Pues mire, les voy a presentar ciertos videos, ciertas evidencias acerca de todo esto que está sucediendo, ¿no? Las imágenes que lloran, que abren los ojos, que cobran vida. Tal vez pueda ser un mensaje de las divinidades, ¿no? De los diferentes credos. Te digo algo, una tía mía en Venezuela tiene una Virgen de la Rosa Mística. Ajá. Y yo, eso sí lo vi yo, porque yo soy bien escéptica. Y vi como, ¿cómo se escarchó completa? Le salió, ¿cómo se llama aquí? Como escarcha, como hielo, como se hubiera cristalizado. No, 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 como la que usan los niños, o sea, la... Diamantina. 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 Pero completitititita. Pues eso es uno de los tipos de milagro que vamos a hablar a continuación. Porque, fíjense muy bien, esto que está sucediendo con todas estas imágenes que vamos a ver a continuación, por ejemplo, este Cristo estaba en una procesión, esto fue quien nació de México, y como ustedes pueden ver, de repente alza la cabeza y se hace presente, ¿no? Aquí lo estamos viendo la repetición, y entonces, esto es lo que está sucediendo. ¿Qué es esto? Toda la fe, la creencia, esta energía que estamos procesando todos los seres humanos cuando estamos presenciando un acto como este, que tiene involucrado algún credo, obviamente se transmite, es una energía fuerte de amor, y entonces hace que estas figuras, que solamente son figuras, cobren esta vida, esta divinidad, ¿no? Que le den vida a la divinidad, para que los seres humanos sigamos teniendo fe, sigamos creciendo, y sigamos teniendo esta armonía que estamos construyendo en todo el mundo, que obviamente ahorita por la contaminación tenemos que cambiar, pero estas son las evidencias como de un supuesto milagro. Vamos con lo siguiente, que vamos a ver también. Este Cristo estaba, toda la gente estaba en la misa, y de repente comenzó a llorar. Esto fue en Bolivia, y entonces es tanta la tristeza que se estaba viviendo en esta situación del país, que obviamente las figuras absorben con esa energía de tristeza el dolor, y está representado con una imagen que, bueno, para nosotros representa algo muy importante, y entonces cuando estas lágrimas comienzan a salir, se analizaron las lágrimas, y resulta que el ADN es de humanos, son lágrimas de un ser humano, y obviamente se buscó que se estuviera trucado, que hubiera alguna fuga, y no hubo ni una sola. Así que vamos a verlo, esta situación que está pasando, ¿no? Entonces, son algunos milagros, supuestos milagros, pero simple y sencillamente es un aviso de las divinidades del universo, para que retomemos la fe y sigamos trabajando por mejorar este planeta. Fíjate que justo me llegó una imagen a mí ayer, de si unes todos los puntos donde se ha aparecido la Virgen a dar un mensaje, si los unos, como cuando uno está en la escuela, para hacer una letra, se ve claramente una M, entonces dicen, bueno, la persona que lo hizo dice que es la firma de, a ver, ahí está, de la Virgen María. Ajá. Y ahí están todos los puntos donde la Virgen se ha aparecido. Si termina esta J, ¿no? También puedes representar a Jesucristo, ¿no? O sea... Mira...